Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevanen pa' la fiesta, que la cintura darle pela Más pegante al frente y que sube esa tela que te está fincao Hasta aquí a ti te duele, tú eres de mi bebé No te me salgas de al frente, baila lo fuerte que importa a la gente Ella es tan bonita, baila lo fuerte que importa a la gente Ella es tan bonita, baila lo fuerte que importa a la gente Ella es tan bonita, baila lo fuerte que importa a la gente Ella es tan bonita, baila lo fuerte que importa a la gente Ella es tan bonita, baila lo fuerte que importa a la gente